La primera pregunta dirigida al señor Anthony Dean. Si seguimos la evolución de las precipitaciones para la próxima campaña, ¿en qué mes debería ubicar el periodo crítico? Para el NOA, el periodo crítico desde el punto de vista de las siembras sería definitivamente enero. Eso yo lo llamo crítico. Podés avanzar. Yo puedo abrir más el juego, pero eso depende de ustedes. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿las temperaturas para la próxima campaña, si seguirán un patrón normal en la zona NOA? Sí, absolutamente normal. Quizá hasta en la mayoría de los días, levemente debajo del máximo. Estoy pensando nada más que las temperaturas máximas. No hay nada extraño desde el punto de vista de las temperaturas, más allá del frío de estos últimos 3, 4 días, que al NOA no le hacen, creo yo, ninguna diferencia. La siguiente pregunta, y ya para ir finalizando, si podría dar un rápido pantallazo para la región NEA, sobre todo para el mes de febrero y marzo. La región NEA, lo que yo llamo NEA, este, este, sería de bandera hacia el oeste, lo voy a diferenciar bien claramente, tiene un escenario que la gente del NEA me dice que lo satisface y yo lo llamo suficiente. Es decir, no sé si soy ambicioso y quiero ver mayor cantidad de lluvia, eventos de lluvia, o me falta aprender más. A mí me gusta mucho la agricultura, etc. Así que no soy un ignorante en el tema. Entonces, redondeando el concepto, yo vería bien sin que sea un escenario excesivamente bueno para la agricultura y la ganadería, especialmente la agricultura. La ganadería está muy afectada y quisiese decir una cosa sobre la ganadería. Esto es como la ganadería cuando entra en crisis, que ustedes la conocen, estoy hablando de sequía ahora, es como un camión sin frenos en una bajada, camión de 30 metros. Andá a levantarla. Y la viví de punta a rabo en el tema, y tenemos mucha ganadería. Así que, en el caso mío, si esto sirve de algo que ustedes lo conocen, agarré, entré a mandar la hacienda a todas, diferentes partes, digamos, no me quedé en la zona, no era toda mía, por supuesto, eran mis padres, pero no se queden quietos, porque la verdad el NOA oeste lo veo en una situación crítica y continuamente crítica. Ahora, vamos a entrar en más detalles. De Tucumán hacia Santiago del Estero, estamos dentro de Santiago del Estero, en dirección a Formosa. Ustedes conocen más que yo, ciudad por ciudad. les diría que las lluvias se van a producir sobre el borde interno del NOA, llámese Tucumán, en dirección a Salta capital, incluso a las zonas nuevas, agrícolas de Jujuy, pero decrece hacia el extremo oeste de Formosa, como no me acuerdo en las poblaciones, etcétera, etcétera. Hay un rectángulo que los modelos lo muestran como de, no es que no llueva, pero a mí me parece que es una sequía continua. Estoy hablando, no sé cómo describirlo esto, si es suficientemente claro, hacer una seña porque hay un rectángulo ahí que yo agarré medio adrede, que es bandera hacia Tucumán, pero no llega a Tucumán. Y acá viene un detalle que me habla la gente de Tucumán, pero no de acá dentro de la sala, sino clientes, y la pregunta la cierro acá. Buenas lluvias arriba de la cadena de la... ¿Acochinga? ¿Se llama así? A Conquija, ahí está. Buenas lluvias arriba de la Conquija. Eso quiere decir irrigación artificial, Joaquín. Entonces, ¿por qué la tienen? Simplemente porque en general, históricamente, no les llueve justo lo que necesitan en las épocas claves. Así que ese detalle no es menor. Y hacia el norte, me parece a mí, que decrece el peligro de que falte agua, potable en las ciudades y pueblos. Yo dije decrece. Va como paulatina. A medida que va lloviendo, va paulatinamente decreciendo esa situación. No sé si me extendí, pero creo que lo traté de redondear. Muy claras sus respuestas. Le agradecemos por su muy buena disertación. Un fuerte aplauso. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.